En Valledupar se realiza el primer encuentro regional de restauración ecológica donde participan varias comunidades de la región Caribe. Nosotros venimos desde el Ministerio de Medio Ambiente impulsando las acciones de restauración, es una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y a través de una estrategia nacional de restauración lo que está buscando es encontrar, identificar, focalizar, implementar acciones de restauración en el país pero que también estén en una sintonía digamos de la articulación con las diferentes entidades, procesos, organizaciones comunitarias, empresas, múltiples actores que hacen parte. Entonces normalmente siempre digamos el Ministerio ha venido trabajando y se manejan las políticas y lo ven uno hacia el centro en la ciudad y dijimos vámonos a los territorios, a las diferentes regiones y ecoregiones del país para poder socializar, convocar, conocer también, articular y complementar esas acciones. Entonces hoy estamos en un encuentro de Mesa Nacional Asesora de Restauración, agradeciendo aquí a la Corporación Corpo Cesar y Corpo Guajira también que nos ha prestado los apoyos para poder desarrollar estas acciones. Estamos aquí en un encuentro de diferentes gentes del Caribe, gente de la Sierra, gente de Sucre, gente de la Guajira, del Cesar, entidades también del orden regional y ONGs con quienes hemos venido trabajando para poder conocer los procesos de restauración, hacer unos espacios digamos y encuentros digamos de articulación, de complementación porque la idea es que todos los proyectos que hagamos estén en sintonía bajo un mismo enfoque. Entonces la Estrategia Nacional ofrece como una sombrilla ese enfoque de los procesos de restauración. Entonces esta mesa en este momento lo que estamos es primero conociendo cuáles son esos procesos de restauración que hay, desde las experiencias de los proyectos pero también desde los diferentes procesos comunitarios porque la gente viene haciendo cosas y nosotros nos hemos dado cuenta, seguramente hay que sumarlos y cómo lograr también engranar en términos de recursos, ver los proyectos que se están desarrollando en el Ministerio, cómo se logran empatar y luego tener digamos un conocimiento, ahí sí digamos desde las voces de la gente, cómo se viene pensando la restauración para las economías de la biodiversidad frente a aportar en fortalecimiento de capacidades organizacionales que es lo que trabaja la restauración. Entonces ese es el encuentro de hoy, un poco el encuentro, un poco identificar, articular y complementar acciones.